Hola chicos, bueno, estaba trabajando aquí en la mesa respondiendo a los correos pero les quiero mostrar un poquito acá, el viento de la montaña está un poquito fuerte quiero que vean, está pero rico, agradable el viento hay unos ventarrones muy buenos me gusta ver la expresión de la naturaleza cuando cuando se muestra, así que les estaba mostrando desde acá pero les quería conversar algo que estuve hablando con un amigo hace poquito, así que les voy a conversar, vamos a hablar Hola chicos, ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? bueno, estaba hablando con mucha gente ahora en el correo y resulta que estuve hablando con Alejandro Luca de México, te lo agradezco Alejandro, un favor muy grande chicos, él hizo la unión completa del audio libro que coloqué yo por capítulos en la internet así que un saludo Alejandro, te pasaste, gracias acabo de enviar ese link para que la gente lo pueda tener y lo pueda compartir también quiero conversar chicos de cosas que la gente me ha estado consultando yo cuando pasó todo esto, este boom, cuando se abrió esto hubo mucho tiempo en el que yo no quería conversar estas cosas porque veía que la gente no la iba a comprender, no la iba a entender pero resulta desde que Mariano, desde que Johanan empezaron con entrevistas masivas sobre el tema vi una recepción muy bonita de la gente es el viento, seguimos con el viento saqué la enredadera y ahora se va a caer la casa pero ahora, toma, está bien quiero que sepan que he estado bastante conforme con la recepción que ustedes han dado en relación al tema porque hubo un tiempo en el que yo fui bastante reacio a poder comentarlo no quería solamente acercarme a la gente y hablarlo porque tenía miedo tenía ese sentido de rechazo inmediatamente de las personas en relación a este tema es por eso que uno deja atrás también una cantidad de amistades, de familiares porque la comprensión no es total sé que ellos no tienen la culpa y lo comprendo totalmente sin embargo, hoy día poder compartir este conocimiento y dejarlo en sus manos me parece espectacular exquisito el viento me gusta decirles esto chicos porque me siento muy complacido de que puedan tomar este mensaje que una vez lo tuve bastante alejado de la gente hoy día esto es grandísimo y se promovió por todos lados los ángeles de Dios me dijeron que yo compartiera esto y lo contara a todo el mundo ve y cuéntale a tus hermanos todo lo que has visto fíjense ustedes que jamás pensé que se hiciera por medio como esto se hizo masivo y estoy feliz de que el mensaje haya llegado a tantos lugares me ha escrito gente de todos lados de todos lados y jamás pensé tener que estar respondiendo tantos correos de tantas personas con hambre espiritual con esta hambre tan bonita y cambiar un poquito el switch de lo que nos mintieron tanto tiempo fíjense ustedes que cuando pasó esto de televisión yo perdí el trabajo me quedé sin nada de un día a otro me quedé cero sin nada en la calle y caminé desde Santiago de la capital de Chile hasta Iquique del norte de Chile que son aproximadamente unos 1700 kilómetros 1800 kilómetros más o menos me demoré un poquito más de 3 meses en caminarnos rabiando, enojado, llorando conocí gente bonita conocí gente vagabunda yo era uno más comiendo lo que había jugando con lo que había creo que el día Dios me ha recompensado de una forma increíble estoy feliz porque Él me ha dado demasiado demasiado yo estas cosas yo jamás las pedí creo que creo que creo que Él en el amor que nos tiene siempre considera lo mejor somos nosotros los que porfiamos somos nosotros los que como hombres y mujeres creo que vive ahí una una forma de pensar errónea en relación a las cosas de Dios los animalitos la naturaleza todos pensamos en Dios hoy día hay diferentes formas de poder interpretar su energía y cada uno sabrá cómo se refiere al papá a nuestro padre a nuestro creador porque hay un creador hoy día me siento muy bien de agradecerles y de decirles que para despertar en esta ilusión para despertar completamente hay que levantarse no solamente hay que abrir los ojos sino que hay que caminar y hay que construir hay que edificar en cada paso que damos no solamente sentarnos a meditar todo el día no eso no es así para meditar también se puede trabajar con las manos se puede estar trabajando mientras hacemos cosas no solamente estar sentados aislados del mundo entregando buenas vibraciones sino que entregándose totalmente a toda la familia espiritual que tenemos hay hermanos que salen flojos unos que salen porfiados unos que salen totalmente negativos hermanos que que te apoyan en todo y tenemos que saber dilucidar el camino que queremos para poder hacer este camino en forma correcta ¿ya? hoy día yo estoy feliz del rol que he tomado y de lo que tengo que cumplir estoy feliz de hacerlo promulgar a mi Señor en este mundo y decirles a ustedes que existe para mí es una misión importantísima es el baluarte de mi corazón hoy día decirles a ustedes de que existe y de que todo lo que nos han enseñado acá ha sido solamente una escuela en la que hemos tenido que dilucidar lo que es correcto y lo que no para nuestras vidas quiero que sepan de que Dios si está presente en nosotros totalmente le agradezco a toda la gente que ha escrito a lo que están escribiendo que les estoy cumpliendo con el libro para que lo tengan estoy feliz de que nos juntemos como familia el viento otra vez dele, dele viento, dele wow wow bueno, las cosas de que para nosotros miren chicos, esto es lo que suena veanlo espero que suena arriba el viento me va a sacar el techo me va a sacar el techo el viento bueno entonces quiero que sepan de que estoy totalmente de acuerdo en que nos juntemos como familia podamos separar lo que no corresponde al camino y seamos fieles a la palabra de Dios me han preguntado el tema de Dios y tendría que hablar de Él eso me emociona a mí cuando me topan ese tema a mí me llega eso tengo algo que Dios dejó acá adentro que algún día lo van a entender algún día ya van a hablar con Él y van a comprender lo que les quiero decir es solamente respirar respirar y saber que tenemos un regreso a casa pero también informarle a mucha gente que no cree y los que están dudando de muchas cosas de estas de que hay un lugar diferente hay un lugar distinto en el cual podemos promulgar nuestra forma de generar energía en forma pacífica en forma como hermanos y dejar todo el mal en otro lugar en otra escuela en la cual van a tener que quedarse porque realmente no van a estar en el mismo curso nuestro espero que nosotros podamos dilucidar bien la verdad para poder salir y estudiar en forma correcta precisa para poder generar la energía que nos corresponde porque Dios así lo dijo hay quienes no quieren entonces no se les va a obligar ¿ok? cuando te enfrentas a una potestad tan grande a una energía tan enorme sabes que estás frente a Él sabes que te está diciendo que te quiere sabes que somos su creación wow eso eso esa energía que se siente ¿no? ese 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 vibrar bonito quiero que sepan que estoy con ustedes quiero que sepan que estoy con ustedes en todo momento estoy aportando igual que todos hay que buscar la verdad en todas las cosas somos hermanos y les agradezco de verdad el despertar pero se tienen que levantar en la caminata que tuve hacia el norte estuve botado así lo creía yo conmigo ¿no? estaba botado pero lo único que tenía que hacer era mirar el cielo hoy día es lo primero que observo y desde allá veo de donde Dios me puso de pie chicos les regalo esta experiencia hay mucho que conversar de esto pero les quiero mandar un saludo un beso un abrazo a todos no se olviden de nuestro Padre de nuestro Señor Dios está con nosotros ¿vale? bendiciones bye bye gracias